Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un juego de pulseras de 6 vueltas. Ese kit es el 23-328 y lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Los requerimientos para este kit son los siguientes. Acrílico redondo mundo de 8 milímetros cristal, bola de fantasía dorada y nylon por metro. Aquí en la tabla de diseño ya tengo organizado el material repartida las piedras para cada pulsera. Lo que voy a empezar a hacer es ensartar y voy a hacer la primera. La primera solamente lleva una bolita dorada. La diferencia entre una pulsera y la otra es que las bolitas doradas van aumentando hasta llegar a 6. Cada pulsera tiene 21 bolas en total incluidas las doradas. Aquí ya estoy terminando de pasar las piedras y la pulsera queda así. Voy a confirmar que tengo 21. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Dejo un nylon prudencial a ambos lados, más o menos así, de unos 5 centímetros para hacer el nudo. Hago una vuelta, templo, para que queden bien ajustadas las piedritas, la segunda vuelta y queda el nudo. Y el tercero lo hago al contrario, cerrando las dos puntas para poder que el nudo no se deslice y se vaya a desbaratar. De esa manera queda asegurado el nylon y no hay que utilizar pegante ni nada. Corto el sobrante, muevo el nylon y oculto el nudo. Esta es la primer pulsera. La segunda lleva dos doradas. Bueno, aquí estoy terminando la última pulsera. Miren, la tengo puesta en la mano las otras que he ido haciendo. Como ustedes ven, va haciendo una forma de triángulo. Y esta ya es la última. Y esta ya es la última. Y así es como queda la pulsera. Pueden hacer esta forma o pueden hacer esta. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo diseño para ustedes. Recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google Maps, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.